Isabel, la edad nos dota de muchísimos regalos, es más, nos vuelve superhéroes. Sí, señor, algo hay de eso, de esto vamos a hablar ahora, en Hablando de Corridito. Isabel y Gloria, Hablando de Corridito, el podcast que no pierde el hilo. Isa, fíjate que siempre aquí hablando sobre el tema del ageism, que es una palabra, yo sé que es un término en inglés y luego me regañan porque dicen que hablen español, pero es que no existe una traducción literal, pero se trata de hablar de la edad. ¿Dónde está nuestro programa? Se trata de todo eso, del ageism, ageism. Ageism, y no, lo que pasa es que, no, no, habla de la edad, ageism es no solamente una palabra, sino es un término que describe cómo la edad es percibida como si fuera casi que un síndrome. O sea, ¿qué no entienden las personas, por el amor de Dios, que todos nos estamos haciendo mayores mientras sigamos respirando? Menos Jeremy Bottons. Oye, ¿qué mensaje eres? Sí, ciertamente el pensar en las personas de... No sé si a ti te pasa, y te debe de pasar, porque a mí me pasa muchísimo, que cuando digo, no, yo tengo 62 años. ¿Es que qué? Es que no se te nota, pero ni en tu actitud, ni en tu forma de ser, ni en tu cara, ni en tu... O sea, ¿qué tengo que ir con un letrero diciendo? Tengo 62 años. Pues no, ya hoy en día tenés 62 años, si estás 30 años... ¿Estás a punto, Flora Angélica? A punto. ¿Estás a punto? Ya no es un tema. Ya no es un tema. Pero fíjate, es que las perspectivas son distintas. Para ti y para mí, que sabemos que estamos ahí paradas y que nos sentimos en plenitud máxima, así como en casi que el mejor momento de la vida, yo sí, de veras, siempre lo digo y lo digo de verdad, desde mi corazón. Y entonces, quienes están más jóvenes y se sienten viejos, no se pueden imaginar que dentro de 30 años... Estoy hablando de alguien que tenga 30, ¿no? Que dentro de otros 30 esté a super al tiro. O sea, no sé, no sé, es una conversación rarísima que se ha fortalecido con el tiempo. Y nosotros estamos aquí justo para platicarles que está poca madre volvernos sesentones y que no se pierden facultades de las importantes. Sí, otras cositas, pero son intercambios. Yo lo llamo intercambios. Simple y sencillamente el hecho de que muchas veces cuando empiezas a cumplir años empiezas a ser eliminado de ciertas listas, ¿no? Y por lo tanto te conviertes en alguien invisible. Como que si no importaras, como que si no existieras, como que si con esa visibilidad a la que me refiero se esfumaran tus talentos, tus experiencias, tus aptitudes, tus dones. ¡Claro que no! Y de eso quiero que hablemos hoy. Quiero saber tu perspectiva. ¿Tú sientes que te has vuelto invisible conforme te has hecho mayor, Isa? Absolutamente no. ¿Al contrario, no? Absolutamente no, al contrario. Fíjate, el otro día, no sé si tiene que ver con esto que vamos a hablar, pero el otro día, no sé si ya te lo conté, sí te lo conté, pero no sé si para el programa. Que me habló Elisa, mi hija, a decirme, Elisa tiene 29 años. Y me habló para decirme, oye, Isa, he estado trabajando mucho el... Claro, las chavas hoy día, a los 29 años, se sienten que se están quedando... Fíjate tú, ¿eh? Y eso era de nuestra... Es mi favor. Ajá. Se sienten que se están quedando porque ya muchas amigas se han casado, porque empieza todo el mundo, oye, ¿y tú? ¿Y no tienes novio? ¿Cómo te vas a casar? Y bueno, que no es el tema del que estamos hablando. Lo que voy es que me habló y me dijo, oye, Isa, yo sé, bueno, yo me acuerdo que tú te casaste con papá grande, tuviste a mi hermano grande, este, y quiero saber si a ti te presionaba el rollo social, o tus amigas, o el pensar, solo pensarlo, chin, no, es que yo no me he casado, chin, no, es que yo no tengo novio. Y entonces le contesté, le dije, nenita, no soy un punto de comparación, no lo sé, no te sé decir, porque yo a mis 29 años estaba viajando gloriosa, con éxito, lo único que no se me pasaba por la mente era tener una pareja, tener un marido y una casa, punto. No, 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 casa sí tenía, no tenía la pareja ni el marido. Pero vaya, no me angustiaba, no me preocupaba. Entiendo también que para muchas chavas es complicado. Entonces, claro que hoy me preguntas, ¿tú te sientes invisible a los 62? Por supuesto que no, por supuesto que no me siento invisible, me siento en el mejor momento de mi vida. Mira tú que cuando me casé y parí a mi hijo, que para mí fue el gran, el gran momento así como glorioso de mi vida, cuando tuve a mi hijo que hoy tiene 19 años, lo parí a los 43, dije, guau, estoy en el gran momento. Y no, me doy cuenta que sí, ese fue un gran momento de mi vida, sin duda, ¿eh? Pero hoy, Isabel Lascurain, yo, es el mejor momento de mi vida. Mira. Estoy con una edad brutal, donde ya te quitas tanta cosa de encima. Estoy en una edad productiva, estoy en una edad que trabajo, estoy en una edad que me divierto, estoy en una edad que hago lo que se me da exactamente la gana. Y eso solo te lo da la edad. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero en esa otra conversación, en la negativa, en la excluyente, ¿no? De repente te dicen que te vuelves invisible en el campo laboral, después de una determinada edad en el mundo corporativo ya no te quieren dar trabajo, porque las reglas están escritas así y son muy generales, entonces no hay forma de hacer excepciones. Porque de repente, claro, porque puede haber a lo mejor alguien que tiene más de 40 años y a lo mejor ya no se ha actualizado para un determinado, ¿cómo se llama? Puesto en una compañía que requiere de actualización y de preparación constante. Pero qué tal que haya una persona que tiene más años, que cumple con todo y todo, y porque esas reglas escritas por, te decía, por conveniencias corporativas, te excluyen, ¿no? O luego, por ejemplo, mira, es que... Espero que no se den por aludidos los personajes en cuestión, porque, pues, digo, este programa está básicamente basado en hechos de la vida real, Isabel. Hechos de la vida real, más no con Silvia Pinal. Más no con ella, ¿no? Con mi señor Silvia tan linda. Pero, ve, entonces el otro día estaba platicando yo con el papá de una amiga mía, que enviudó hace algunos años, ¿ok? Y entonces el señor tiene 79 años y está de muy buen ver, de muy buen platicar, de muy bienestar. Él está al tiro, la verdad está al tiro. Guapetón, bien vestido, atractivo, educado, pues, creó un patrimonio saludable para no tener necesidades en su edad última, digamos. Y entonces, estamos platicando, yo me di cuenta, Isabel, claramente que él me quería como que yo le presentara a alguien. Porque me dijo, oye, Gloria, ya estoy listo para tener amigas. Y no sé qué. Entonces yo volteé a ver a su hija, como diciendo, sí, ¿cierto? Porque luego, tú sabes que las hijas de repente son medio, este, posesivas y tal, y pues quizás no están de acuerdo, ¿no? No, sí están de acuerdo. Que ya, pues, busque a alguien que lo acompañe. ¿Él es viudo o divorciado? No, viudo, viudo. Viudo y tu matrimonio precioso. Entonces, pues, la verdad es que yo creo que tiene muy poca experiencia. Fue de esos señores muy, muy, este, pues, muy bien portados. Yo no creo que haya tenido como sus canillas al aire. Yo creo que, de hecho, ha de estar bastante inexperto en el mundo del dating. Pero a lo que voy es que, entonces, este, me empieza a contar que ya le han presentado a una señora, pero que esa no le gustó, y ya me contó que le presentaron a otra señora, pero que le salió vestida muy como, pues, como ñora, como, o sea, demasiado conservadora y demasiado como viejita, pues. Y yo le decía, ok, y dije, bueno, yo tengo una amiga que me gustaría presentarte, la verdad, porque es una mujer inteligente, es independiente, exitosa, guapa, leída, viajada, o sea, ¿no? Me parece que sería una buena amiga para ti tener ya, si luego se enamoran y hacen otras cosas, eso ya no se mete. ¿Y qué crees que me contestó? ¿Qué? No, que estaba, ah, porque le dije, tiene 70 años, mi amiga. ¿Él tiene 79? Ah, no, está muy mayor. ¿Qué? Le dije, sácate a bañar. Entonces, él cree, fíjate, alguien que está en este territorio, el que tú y yo ya nos encontramos, donde sabemos que la edad no es un impedimento para muchas cosas, y él, el primero que está diciendo que a sus 79 está todo dar y que todo bien, está peluceando a una persona nueve años menor. Entonces, aquí hay alguien. Óyeme. No, entonces empecé yo a decirle, considero que estás equivocado, y perdóname que te lo diga, pero yo tengo 60 años, y yo, la verdad, yo no saldría con un señor de 79. ¿Por qué? Porque mi forma de pensar, Isabel, yo sí creo que la afinidad que puede haber entre dos personas más cercanas en edad, pues le da como más aire a la relación para compartir cosas, recuerdos, historias y demás, a que si pertenecen a distintas generaciones y luego no conectan. Entonces, bueno, todo esto, porque ahora resulta que para un señor de 79, una guapura de mujer divina, distinguida y chula, le resulta que no la quiere conocer. Oye, ¿qué pacho? Oígame, oígame, no. Muy mal. Te voy a decir qué pasa. Yo la verdad es que conozco historias tan padres de gente mayor que se acabaron encontrando en la vida y que han hecho unos matrimonios, algunos no se han casado, están de parejas, esto de vamos, viajamos, cada uno de su casa y Dios en la de todos, lo cual me parece una extraordinaria relación. Es una fórmula que funciona, la vivo yo también. Válgame, iba a decir, para muestro un botón, y que creo que quedarse esta segunda oportunidad, o tercera o cuarta, porque pues habrá algunos que vengan de divorcios y de no sé qué, de no sé qué. Pero hablando específicamente de este señor, cerrarse la puerta así, o sea, ¿qué se va a poner a platicar un señor de 79 con una chava de 50? ¡Qué flojera, perdóname! ¡Qué flojera! Pero además... ¡Ah, no, no! ¡Qué por ciento! Bueno, hemos hablado de otras parejas que conocemos mayores que hacen un equipazo padrísimo y que la verdad es que... Mira, lo platicaba yo el otro día con Carlos, Isabel, literal. Le decía, mi amor, de veras ya nos estamos haciendo un poquito mayores, o sea, yo estoy por cumplir 60 y tienes 63 años, ¿no? Y realmente, pues ya, o sea, se te desconchifla la no sé qué, y se te poncha la llanta izquierda y cositas así, que hablan, por supuesto, de nuestro avance en el ciclo de vida. Pero no por eso dejas de vivirlo. No, claro que no, pero a lo que iba es que... ¿Quién mejor para acompañarte en un momento similar a justo alguien que esté pasando por ahí, ¿me entiendes? Y no que tu novia, que hoy le llevas 25 años, no es lo mismo que le lleves 25 años cuando tienes 65 y la otra tiene 40, a cuando tienes 80 años, ¿me entiendes? Y le llevas ese tiempo a una persona, que lo único que va a hacer es ver cómo su pareja, pues, se hace muy, muy mayor, y ahí sí hay un desfase para que veas. Y no tiene que ver con la invisibilidad de la que estamos hablando en un inicio, tiene que ver con desfase natural por cuestiones naturales. Bueno, te voy a decir una cosa, lo invisible que estamos hablando ahorita, no pasa nada más con las personas que tenemos 60 años arriba, ¿eh? Muchísimas mujeres, sobre todo mujeres divorciadas, son invisibles, ya no las invitan a nada porque les da miedo, tú lo viviste, les da miedo porque es la divorciada, no me vaya a bajar a los galantos. Este grupo de amigos que tú tenías, que iban y eran tus cuates y viajaban juntos, y iban para arriba y para abajo, inmediatamente, ¡pah!, te hacen a un lado y te vuelves casi invisible ante este grupo de cuates con los que usabas salir. Fíjate que yo... No sé si así no te pasó, pero a muchas amigas mías sí les ha pasado. Mira, si me pasó no me enteré, o no me di por enterada, y aparte, o sea, porque, ¿sabes? O sea, yo veas que no le ando buscando tres pies al gato, pero creo que ahora es muchísimo menos eso que cuando yo me divorcié en el 1900. ¿Qué me divorcié? 90, ¿no? En el 90. Reina, chula, hazme favor. No, pero sí, eso sí sucede hasta hoy en día, ¿eh? Eh, no sé, no sé. Bien. Pero bueno, íbamos, estábamos hablando del invisible, del trabajo. Fíjate, el otro día estuve con un... con el esposo, una prima mía. Un cuate súper exitoso y tal, y estábamos justamente hablando de cuando te tenías que retirar. Tienes su empresa y todo, y entonces hablábamos de los de retirar. Y entonces me decía, me tienes muy sorprendido porque te veo tan activa y tan prendida y tan haciendo tantas cosas. Y, caray, este, la edad que tienes, pues me parece increíble que te quieras como... como reinventar de esta manera, en vez de quedarte en tu casa echada a decir, bueno, pues ya que ver pasar la vida, ¿no? Y entonces empezamos a hablar justo de las jubilaciones. Y me dice, fíjate, yo tengo tres amigos que ya se jubilaron a los 65. Dos de ellos decidieron, les dije, ah, porque le dije, perdón, a los 65 me parece que están súper jóvenes para jubilarse. O sea, tienen por delante una vida. Hombre, que hace 50 años te jubilaras a los 65, sí, porque el rango de vida que tenías ya no era tan hasta allá. Hoy sí, hoy sí vivimos hasta 80 y 90. Entonces, este, platicando de eso, me decía, fíjate, yo tengo estos tres amigos. Dos de ellos decidieron, tenían su buen patrimonio, claro, pero dos de ellos decidieron, pues ya, irse a pescar, irse a hacer vida de señores. ¡Ay, qué rico! Ya, ya me retiré. Y se aburrieron muchísimos. Entonces, ya no está. No, uno cayó en alcoholismo y el otro está en una depresión espantosa. Porque, claro, ven la vida por delante y dice que... Y el tercero, que era el que más lana tenía, fíjate, dijo que, ¿y dónde puedo reinventarme? Y empezó a hacer cosas, a escribir libros, a hacer no sé qué. Y está activo, aprendido, feliz. Digo, es que todo está en la actitud, caramba. Ah, por supuesto que sí. No sé en lo que tú te lo creas y que tú digas, a ver, no, yo porque me retiré o porque esté jubilado, no tiene por qué acabar mi vida laboral. Y con otra, lo hablábamos en algún otro programa tú y yo, ¿quién tiene la experiencia en la vida laboral? Por supuesto. ¿La gente de la vida? Claro, nos hemos enfocado ahorita, este, mucho en el dating, ¿no? En el salir con alguien y no sé qué. Yo te pregunto, Isabel, que has sido una mujer con un pegue, bárbaro, soy testigo, nadie me contó, yo lo miré con mis propios ojos. Y uno, y yo, pues también, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es esto. Tú, por ejemplo, todavía sientes mirada sobre ti. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor no podrías mucho diferenciarte si te están mirando porque eres la famosa señora de la Pandora o si eres simplemente una guapa mujer muy bella. En mi caso podría suceder algo similar, pero yo sí, por ejemplo, yo veo como gente que se me quedan viendo todavía. O sea, yo no soy invisible. Yo siento que si yo estuviera available, o sea, disponible para salir, siento que tendría varios éxitos, Isabel, ¿eh? Tú también. Ah, no, no lo dudo, no lo dudo ni tantito que tuviera varios éxitos, como dices tú. No, yo no me siento invisible. No sé si aplica, como dices tú, porque te ven porque eres gloria calzada o porque me ven porque soy Isabel Ascurain, pero uno sabe diferenciar las miradas. Echochit. Uno ya sabe perfectamente qué mira desde una y qué mira desde otra. Y yo no me he sentido invisible ni en A ni en B. Y ahorita, bueno, pues ahorita que ya estoy otra vez, que estoy separada y que pudiera salir, que no quisiera, no se me antoja nada, pero... ¡Ay! Isabel, no, qué curiosidad me dio ahorita. Te imaginé perfecto. Ya, continúa, sigue. Ay, no, qué problema. Ay, sí, porque... Pero bueno, a lo que voy es... No quieres que te presente al papá de mi amiga. No, gracias. Y tú, y yo te lo puedo decir. Oye, no, pero te quiero decir que ahorita que estoy en esta... A ver, la pandemia no ha ayudado nada porque estamos más encerrados que saliendo. ¿Me explico? Pero el otro día me contaba una amiga que estuvo genial porque esta amiga mía que adoro con todo el corazón así ya ha enviudado dos veces. No solo uno, sino dos. Platicando con ella me decía no, hombre, yo ya no tenía ni ganas de salir con nadie ni nada porque me presentó a su nuevo galán encantador, por cierto. Y entonces le digo a ver, ¿dónde conoces gente, hija? O sea, no porque yo quiera, ¿eh? No se me antoja, te lo digo de verdad. Pero, como una chava de tu edad que es más o menos de nuestro rango ¿Qué haces? Dice, no, es que fíjate que resulta que hay unas cenas de solteros. Pero tienes que tener más de, no me acuerdo, 50 años o algo así. Digo, ¿cómo? Digo, ¿cómo? Entonces junta la gente, todos te invitan y a mí, dice ella, a mí me invitó una amiga mía porque yo no estaba saliendo ni yendo a ningún lado ni tal. Y que le dijo, hombre, es divertido, ¿cuántas ahí con quién platicar y con quién estar? Y fue por curiosa, pues conoció a este cuate y ya llevan mucho tiempo estando juntos, están felices, él también es viudo y no sabes cómo están de prendidos y de rejuvenecidos y están en el amor absoluto y los ves y te derritas de amor de verlos tan contentos, tan así y son de nuestra rodada. Bueno, pero entonces es que ellos fueron a una junta de invisibles donde entre ellos, pues estaban en igualdad de circunstancias, ¿no? Exactamente, se llamaba, exacto, se llama la fiesta de los invisibles. Oye, Isa, pero bueno, en el campo laboral, fíjate, yo siempre me he dado cuenta, pues, de que no es tan fácil que uno encuentre el trabajo perfecto, sobre todo cuando ya hiciste cosas tan afortunadamente lindas como me tocó a mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí mucha gente que me dice, oye, Gloria, ¿por qué no estás ya en la televisión? Y entonces yo entiendo que para muchos medios y para muchos formatos es más atractivo y no hay nada que sustente esto que voy a decir como estudios y esas cosas que haya gente más joven, ¿no? Pero, pues nada, los productores creen que quieren poner pura juventud y puro brincolín y puro guaguaguay, gui, 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 no sé qué. Y buen cuerpito y chichi grande. Ajá, y todo eso. Pero a lo que yo voy es que desde mi lado tampoco sería atractivo nada de eso, ¿no? O sea, a mí me dijeran mañana, oye, te queremos invitar a que conduzcas el programa con otros conductores de otras edades y no sé qué, porque queremos, pon tú que haya diversidad, que ya sabes que ese es un tema que me importa mucho, la diversidad, incluyendo la edad. Sí, pero hay cosas que yo no estoy dispuesta a hacer, ¿sabes? Hay cosas que ya no me llaman la atención o que no me parecen divertidos. Yo ponerme a bailar porque vino a cantar la santanera al programa y baila, niñas. No me da la gana. Si bailo, bailo, pero no porque me esté diciendo a mi productor que baile, no sé cómo decirte. Claro, claro. Entonces, a lo que iba es, no solamente es que tú les resultes invisibles a ellos, sino que también hay lugares donde uno ya no quiere estar. Ya te vuelve selectiva, perdóname, claro que sí. ¿No? Claro que sí. Entonces, entonces qué bueno que ni nos consideren ni nos vean en ciertos casos, pero hay otros que sí da coraje don Tio Filito, la verdad, ¿no? Que dices, oye, pero ¿por qué esta persona que tiene las mejores cartas credenciales, que tiene, o sea, esta experiencia que es, como digo siempre, no se compra en ningún lado y no sé qué, no le quieren dar la oportunidad en tal trabajo porque tiene 53 años o 63 años? Es absolutamente injusto. Y otra de las cosas que reflexiono con frecuencia es esto que le escuché a alguien un día y me decía, creo que fue Julio Patán quien me dijo esta reflexión, me decía, es una gran tontería que los seres humanos pateemos en un segmento que es el de la edad avanzada, tercera edad, cuarta edad, lo que sea, que lo veamos con desprecio, con desdén, como invisibles, que no los tomemos en cuenta, claro, cuando no solamente muchos de ellos están en la mejor etapa de su vida económica incluso, porque ya están retirados, tienen su patrimonio, tienen pagado su casa, su coche, sino que además nosotros también vamos a llegar ahí. Es como que si la estación del metro, no sé cuál, ¿me entiendes? Está toda, nadie la pela, no la remodelan, no la pintan, no tiene elevador, está toda jodida porque es la de los viejitos. Pero es que tú también vas a llegar a esa estación del tren. Claro. Entonces no podemos dejar que la edad determine si somos invisibles o no. Podemos nosotros de repente no tomar en cuenta a alguien porque no encaje en una descripción para un determinado trabajo o cosas muy específicas, pero no así por default a todo aquel que tenga más de determinada edad, ya no lo tomo en cuenta, me vale porque ya son unos rucos. Esa es la conversación que creo que creo que debemos deshacer y ese pensamiento y esa percepción en todos los que estén dispuestos a escucharnos, Isabel, la verdad. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Creo que es lo que ya habíamos dicho, ¿no? Una edad, como esta hora que estabas hablando, como de repente, como de Benjamin Bottom, que siempre he dicho que así debería de ser la vida porque ciertamente de atrás para adelante sería mucho más fácil. ¿Cuántas, digo, les ha de estar pasando ahorita también a tus sobrinas? Buscan trabajo, entonces mandan su... No, ya terminan la carrera. ¿Experiencia? Pues no ninguna. Ah, no, entonces no, ¿por qué no tienes experiencia? Ajá. ¿Cómo voy a tener experiencia si no me están dando la oportunidad de poder tener experiencia? A las que son mises les piden una cosa que se llama el Ceneval, pero entonces no te dejan entrar a ningún kinder a trabajar o a ningún colegio a trabajar porque no tienes el Ceneval y los del Ceneval te dicen qué experiencia tienes. A ver, estamos volviéndonos locos. Esto es un poco lo mismo que pasa ya a nuestras edades. Sí. O sea, ¿cómo quieres tener gente que te sepa resolver cosas, tener la experiencia, saber sacar adelante esto porque ya lo vivió en cada quien en sus terrenos y en sus cosas? Si no le estás dando chance a la persona que ya trae todo eso por default, porque ya lo vivió, ya lo trabajó, ya todo, nada más porque tiene edad. Sí, claro. Está muy cañón. Sí, sí, sí. Muy cañón. Mira, entonces, como sabrás, las prestaciones en las corporaciones, en las grandes compañías, suelen ser uno de los grandes atractivos para que la gente quiera trabajar en ellas, ¿no? Este, porque sí, no hay como un trabajo que además de que te dé una oportunidad de desarrollarte y todo el rollo, puedas, además de eso, pues tener un seguro quizá de gastos médicos, del retiro y cosas así. Entonces, esas, como tú sabes, una póliza se encarece, que por cierto, ahora sí voy a poner, ya vamos a hablar del tema de los seguros, pero vas a ver qué bien lo vamos a hacer. ¿Eh? Dependiendo la edad. Claro, se encarece un seguro dependiendo de la edad de la persona que lo está solicitando, ¿no? Y entonces, las compañías, pon tú agencias de publicidad o cosas de ese tipo, así, ese tipo de empresas, ya en su tope, en su tope de gente que admiten para nuevo ingreso, porque, digo, si ya tienes trabajando hay mucho tiempo en los que te vayan a correr, tampoco, pero si quieres entrar de primer ingreso a una compañía de este tipo, como la, como te van a proporcionar este seguro de gastos y si tú tienes una edad que excede el tope que ellos han marcado ya por, porque ese es el tabulador que tienen, entonces ya no te van a contratar porque, porque le sales más caro con tu seguro, entonces no, no, es lo que te decía, no se hacen excepciones y dices, güey, ¿cómo es posible si esta persona está full de creatividad, haciendo cosas increíbles, tiene todas las referencias del mundo y entonces se le ocurre combinaciones y conceptos que solamente también se te pueden ocurrir cuando tienes un acervo de información, de experiencia, de conocimientos, entonces no, no somos invisibles, al revés, nosotros tenemos que, las personas que tenemos determinado, como dicen en francés, un certain age, ¿me entiendes?, una cierta edad, somos los que tenemos, es que la avanzada también habla francés, no, pero, ¿qué dice ahí esos palabrookis?, pero lo que quiero decir es que es nuestra, ahora sí que es nuestra oportunidad de decirle al mundo, ¿saben qué?, vamos a dejar esta conversación acerca de la edad afuera y que la gente sea contratada o sea solicitada, o sea invitada a salir en un plan romántico o hasta sexual, porque no, no me señales, no me señales, no me señales, no, no, bueno que, que nada que uno aspire a hacer, tener o lo que sea, esté determinado o limitado por su edad, sino por sí sus capacidades, conocimientos, preparación, aptitudes, carácter, disposición, o sea todo lo demás, ¿por qué chica?, ¿eh?, hoy tomé una clase, ya sabes yo tomé mi clase con, con Fer Broca, y hoy estábamos, hoy la clase, hoy se trató de los hilos de un amor, pero de un amor humanitario y decía que era tan importante tener estas acciones del amor por la, por la comunidad en congruencia, quiero decir, decía por ejemplo, este, hay gente que a pesar de no, no tener tal vez la economía y tal, paga sus impuestos cual debe de ser porque es por el bien de su país y por el bien de su ciudad, así, el bien mayor, el bien mayor, me explicó, haz lo mejor que sepas hacer tú desde tu trinchera, desde tu lugar, bien, ahorita que estás diciendo esto de que porque entonces que si el seguro, me parece horrible, me parece horrible, porque no están actuando desde el amor, desde el amor hacia la comunidad, o sea, ¿quién te va a poder dar, hacer el mejor trabajo de albañilería que el maestro albañil que lleva haciendo el trabajo de albañilería 45 y 50 años, claro, ya tal vez no será que se suben las escaleras a arriesgar el pellejo porque tiene que bajar no sé qué, claro, claro, alejamos solamente plantas bajas, eso está mal puesto, bájenlo, quítenlo, ¿me explico? Claro. Es el que sabe, entonces hay que actuar desde ese amor hacia la comunidad, hacia el prójimo, hacia el bienestar y el bien común. 100% y sobre todo vuelvo a traer a colación esta idea, ¿no? O sea, si ese lugar de bienestar en donde todos participamos para hacerlo bonito, ¿no? Que sea la estación del metro a la que me refería imaginaria, vamos a pintarla, vamos a que los baños estén padrísimos, que tenga donde agarrarte la escalera, este, que no te vayas a resbalar, que haya buena luz, tal, y vamos a hacer, a hacer de, de, vamos a celebrar, ¿no? La llegada a esa estación de la vida, ¿no? Poniéndola bonita, viéndola con amor y con la enorme gratitud de un ser humano que ya pasó por todo lo demás previamente y ha llegado ahí idealmente con bien, con salud, con alegría, con mil historias contadas, con muchísimas batallas ganadas y que quiere seguir participando de la vida, de la, de la vida cívica, de, como decías, del país en el que vivan, de la vida productiva y a lo mejor, sí, se modifican sus actividades, pero es una aportación para hacer las cosas con conocimiento de causa. No somos invisibles los mayores, Isabel, diles. Claro que no, no somos invisibles. ¿Qué no los ven? ¿Qué estás viendo? Ahora Isabel, tan no eres invisible que... Ajá, dime, tan no soy invisible. Que claro que te estoy imaginando en un date, ¿no? A ver, cansada, cancelalo, No lo voy a cancelar, no lo voy a cancelar. Ok, escúchame. Fíjate, en España pasa mucho esto que estás diciendo. Hay muchas empresas, por eso hay tanto desempleo, porque hay muchas empresas que ya no quieren contratar justamente para no dar el seguro, el no sé qué, el no sé qué. Me parece, perdón, me parece muy pinche. O sea, si vas a entrar a trabajar a algún lado y ya tienes una edad avanzada, pues qué mejor, qué mejor que tu empresa pueda ayudar a alguien a que debería de ser que a los chavos que están muy jovencitos y están empezando, no se les dieran tantísimas, tantísimas prestaciones, cuanto sí a la gente que tiene más edad, la verdad. Pero por eso hay tantísimo desempleo allá, porque ya no quieren contratar. Y aquí hay dos, tres empresas que también hacen un poco lo mismo. Todo lo haces como en el año y luego te corren y luego te vuelven a contratar y todo es para hacer chanchullo para no pagar. No, estamos de acuerdo. Que no se vale, en fin. Pero sí, no somos invisibles, somos bastante más visibles que muchísimos. A mí no sabes cómo me gusta que ya hayan regresado a trabajar los señores mayores a los, sabes que son los que te ayudan a empacar y son los que te ayudan a esto. Me parece divino porque qué honroso para esta gente poder tener chamba. Yo siempre le suelto una muy buena propina, misma que no se la soltaría a un chavito de... 100%. Igualmente, pienso lo mismo que tú al respecto. Pero sí, no somos invisibles, pero no depende como dije anteriormente solamente de nuestra edad, ¿ok? Es decir, si no queremos ser invisibles independientemente de nuestra edad, nos corresponde ser personas en constante y permanente aprendizaje, evolución, observación para no perder nunca la actualización porque la emocionantísima suma que hacen la experiencia de los años más la constante y permanente preparación, o sea, ¿cómo? Te conviertes en alguien no solamente no invisible, sino tampoco indispensable porque no existe la gente indispensable, pero alguien muy bienvenido en cualquier equipo de trabajo que tenga que ver con lo que tú sabes hacer. Entonces, no tampoco nos tiremos a los laureles de que porque ya está hoy más mayor no me están invitando tal cosa. Quizá no me están invitando tal cosa no por mi edad, sino porque no tengo nada que aportar, porque me quedé estacionada en 1982. No es mi caso ni el tuyo. O porque soy la margueta es que nadie se quiere sentar conmigo porque todo me quejo. También la actitud es que sí. 100%. También la actitud es muy importante. Ahora, ahorita que estabas diciendo eso, fíjate, nosotros que hacemos nuestras giras, ahorita Manuel y Mijares, ¿no? Son señores de 60 años para arriba y todo el mundo, ¡guau! Es que qué bruto, están cantando mejor que nunca, es que qué buen show, es que qué... A ver, gracias a Dios aquí nadie nos tiene que dar esa chamba, vamos a decir, en cuanto a... No, ya no tienen edad para estarse subiendo en un escenario, gracias a Dios, pero ahí se ve la experiencia, ahí se ven los años, ahí se ve la plomo, ahí se ven los años de escenario, ahí la gente va y estoy casi segura que va a pasar lo mismo con el... Ah, claro que sí. Sí, claro que sí. O sea, que te digan, ¡guau! Es que de veras, ¿cómo están? Y qué buen show y claro, es que los 80 y manejas la nostalgia y manejas todo esto, pero... y aparte... ...por todo esto, por toda esta experiencia y este bagaje del que estás hablando... ¡Claro! No podríamos estar arriba de un escenario moviéndole a la gente estas emociones y estas nostalgias y estos recuerdos que nuestra música trae. He dicho. Muy bien dicho, Marisabel, me pongo de pie. Pongo tu aplauso, no... Pero, pero, además te voy a decir una cosa muy importante que le sumaría a este caso particular que es esta gira impensable, ¿o qué? Improbable, ¿o qué es? Ah, se llama Inesperado Tour. Ah, Inesperado, pues también, ¿no? Este, resulta que aquí hay un factor que es fundamental, la magia, la buena onda, el cariño, la historia que hay entre ustedes cinco. Así que, la gente, además de oírlas cantar juntas pero separadas, pero tú una de flans y las otras una de así, lo que van a encontrar también va a ser a cinco amigas y a cinco mujeres que tienen, y lo sabemos porque hemos convivido socialmente todas muchas veces a lo largo de la vida y sabemos que somos bastante similares en forma de pensar, o sea, entonces esa, no que los contrastes no sean buenos, pero en este caso esa va a ser una característica que va a aportar muchísimo a esa girada. Hoy lo que te estoy diciendo. Pero vaya, volviendo a lo mismo de lo que estamos hablando, te lo agradezco, Gloria Angélica, y sé, sé que vas a estar ahí con nosotros muy pegada, pero si no hubiésemos tenido esa experiencia y alguien dijera, fíjate que a los escenarios ya la gente mayor de más de 60 años ya no se puede subir porque no se va a romper la pata, pues no tendríamos este chance de demostrar que la edad te da todo esto que ves en un concierto como el que has visto de Manuel y Mijares. Claro. O sea, de sentarte y decir guau, guau la experiencia, guau el escenario, guau sus canciones, guau lo que me mueve, lo que me... como un repertorio de ese tamaño, si no has galopado años y años y sacado 8000 discos y promovido 8000 sencillos y o sea... Lo cual agradezco, enormemente agradezco a buscarme a esto, este, el otro día a Michui de Rake, que lo quiero con todo el alma que estábamos aquí en la casa que de repente viene aquí a comer, viene a... hacemos un ponche y paquete como el cenar, como el cenar. Decía, esa es mi tirada en la vida, yo llegara a ser como son ustedes. Qué lindo. Esa es la tirada de muchísimos artistas, ustedes tienen un legado de 36 años que no es fácil, que... Y dices, guau, qué padre que me reconozcan todos estos años que hemos este... vertido, ¿no? Entonces esto, a cualquier gente de cualquier tipo de trabajo, esto es lo que tendría que suceder. Exactamente. Esta admiración, este decir, guau, fíjate, en los pueblos indígenas, qué sabios son los grandes, los grandes personajes de los pueblos indígenas y los grandes maestros son los adultos mayores. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero insisto, ahí nos corresponde a los mayores también hacernos visibles, creyendo nosotros mismos en nuestras habilidades y activándonos y estando ahí y viendo cómo podemos, en dónde cabemos mejor, en dónde podemos aportar más, en dónde podemos hacer mejor equipo y sacar adelante un proyecto. O sea, es... No, 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 hay que cultivar... O sea, no es por definición de la varita mágica de... Hay que nutrir toda esa información. El otro día que me preguntaba, no me acuerdo en dónde fue, creo que fue en mi canal. Ah, no, nos vinieron a hacer una entrevista porque es que hice un podcast con José Eduardo Derbez que se llama el Petcast, de que ya sabes que a él le gusta el chupo en mi corazón. Sí, pet de pedóques. Y entonces, este... Ese día que fui no pude yo beber porque yo tenía... Estaba tomando unos antibióticos, en fin. La cosa es que vino a hacer el programa, pero el Petcast tuvo muchísimo éxito y entonces lo dejaron como otra semana, una cosa así. Pero entonces nos quisieron entrevistar de Telemundo a José Eduardo y a mí y yo lo entrevisté para mi canal aquí en mi casa. Entonces, nada, vino la chava de Telemundo que se ha encantado y a la hora en que me preguntaba, oye, ¿cómo nació lo del podcast y tal? El nuestro, este, este, este. Ajá. En el corridito. Entonces le contó, no, pues nada, en la pandemia, entonces Gloria y yo, entonces Gloria me dijo, vamos a hacer un podcast y yo le dije, este, ah, caray, que es un podcast. Y sí lo dije y ojalá que lo saquen, le dije, si yo algo admiro de Gloria Calzada es que siempre estoy informada, siempre está actual, gracias. Siempre está en lo que tiene que estar, o sea, yo no tenía ya lo que era un podcast y tú me metiste a este mundo. Pero eso admiro mucho de ti, que siempre estás leyendo, siempre estás averiguando, viendo ver qué es lo nuevo, qué es lo que se hace y eso, eso, eso que estás diciendo tú es lo que haces tú. Ya me entendí. Gracias. Gracias, Isa. Y por eso me atrevo a mencionarlo, porque, porque sé que, que de haber sido de otra forma y que yo me hubiera cancelado, bueno, otro día me gustaría hablar justo de la cancel culture, por cierto, pero si yo misma me hubiera cancelado o en la seguridad de que tengo en mí misma, en mis capacidades, en la experiencia que tengo, en lo que he aprendido, la, 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 pues entonces tampoco salgo a buscar los nuevos caminos y yo sola soy la que me pongo el manto invisible porque, porque me quedé en otro boleto. Interesante ese tema, pero sí, ciertamente lo que dice esto es importantísimo, hay que tratar de estar lo más actual, hay que tratar, a ver, yo tengo un hijo de 19 años, yo si no me pongo las pilas, no te queda de otra, no me pongo las pilas de tratar de estar actual y de entender y de oír y de escucho unos temas de musicales rarísimos y luego me siento a platicar con él y entonces me dice términos raros, le digo, ¿y eso qué es? Y trato de estar lo más activa y cuidado, señoras de mi edad que ya son abuelas, tienen que hacerlo también porque es la única forma en que te puedes relacionar con tus nietos, entonces de veras hay que tratar de actualizarnos, no dejarnos caer porque ya, ya tengo 60, pues ya ni qué, no, 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 esa frase que la odio me van a disculpar de, es que los chavitos tienen otro chip, no, no tienen otro chip, nosotros todos somos iguales, simplemente ellos nacieron viendo otras cosas y se habitúan a ellas y en nosotros nos ha tocado, yo sí lo digo, los chavos nacieron con otro chip, sí, para mis papás yo nací con otro chip, ¿por qué? porque ya nací en otra época, sí, pero no es un tema de chip, es un tema, es un tipo de chavitos que les meten en su cabeza, de veras, oye, pero sí, ciertamente hay que actualizarnos, hay que saber lo de hoy, hay que saber de lo que estamos hablando, porque para que tú puedas estar integrada no solo en la sociedad, sino no ser invisible, 100%, sí señor, sí señor, solamente es invisible el que desee serlo, el que quiere ser invisible, y el que huya de la ley, muy bien, oye, pues ya nos vamos, este, no los que oyen el podcast, pero quien quiera verlo en Puro Glow, Gloria está vestida, su camisa se difunde con una florecilla, unas hojillas verdes que tiene, que tiene arriba, este, y estás muy ad hoc, gracias Isabel, estoy en la jungla, es que sí, estás en la jungla, exactamente, bueno, que nos escriban por favor, gracias por estar aquí en Hablando Acordito, en Puro Glow, que nos hace mucha ilusión siempre grabar, luego decimos, bueno, ¿de qué va esta hora? ¿qué queremos hablar? y además es para mí invaluable la oportunidad de estar en contacto tan cercano contigo, Isabel, así que, igualmente, cariño mío, igualmente, oigan, quien lo quiera ver, porque yo tengo muchas fans que me dicen, no, no, yo no lo escucho, yo lo veo en Puro Glow, en Puro Glow, háganlo en los dos lados, claro, véanlo en todas las plataformas de podcast, gracias a la producción de Así Como Suena, hasta la próxima, Isabel, besitos a todos, un beso, nos vemos la próxima semana, chao, bye,